¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ejeque! ¿Nos bien? Estoy un poco enfermo con mi carne cruda por equivocación, pensaba que le estaba dando el animal Estoy en la isla de los grifos En la... de los grifos, me metí aquí porque todo animal me estaba matando así que, como pueden ver ese resplandor rojo es que estoy envenenado así que, lo que voy a hacer es me agarró la noche y y bueno, el video lo que estaba grabando no apareció, ay Dios mío ¿Cuántos los grifos son? A ver A ver, a ver ¿Me vieron o qué? Me vieron Y vienen Así que voy a ver si es que vuelvo al lugar donde estaba para dispararles desde dentro Volvieron A ver, me siguen Yo no me persiguen Y mientras que me recupero Es que no puedo aterrizar o que aterrizo y que salgo de la nada sale una criatura un raptor Y me ataca Y espero Ahí está uno Solo uno quiero traer Tenga Tenga Vamos Vamos, vamos, jugamos Viene, 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 viene Se viene Ven, hijo Ven, ven, ven Vente para acá Que venga para acá Ahí viene Listo Vamos por aquí Entra Entra muchacho Vamos Vamos a ver Si no puedo cerrar Si puedo cerrar Esta funciona Y yo no hice esto Vamos a ver Vamos a traerlo aquí Y lo matamos Y lo llevamos a un lugar seguro Entra Entra Lo bueno Lo bueno Que este flequito Pasa por aquí A ver Entra Pero yo no quiero atraparlo Lo quiero matar Y ya Vamos a cerrar Por acá Vamos a abrir por acá ¿Quién habría hecho esto? A ver A ver Vente No se fue Se fue No, 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 no Que no me Que no se me salga Vamos Ven, sígueme Ven, sígueme Aquí te espero No, no suena demasiado Veloz Ven Entra por aquí A ver Si bien Entra por aquí Eso, eso Abajo Se ve porfa Ya creo que se salió No Un pájaro Ay, Dios mío Vamos a matar, eh No, no ven por acá No, no ven por acá No, no ven por acá Uh, voy a matar al... Ay, Dios mío, con la puntería que me jalo No le doy Bueno, lo voy a mandar a la casa Esperemos que se vaya Dios mío, me salió terrible file No, no lo voy a mandar a la casa Es que está pasando la vuelta Ponlo aquí Ya A ver A ver, a ver Viene por me Vente hijo Vamos por acá Que venga por acá Eso Ven eres más veloz No Ay Dios mío voy a perderlo Vente para acá Ven para acá amigo Vamos que lo matamos Vamos que lo matamos No Murió No sigue luchando como un guerrero A ver hijo Vente para acá Quédate ahí No te muevas No Casi te matan ¿De dónde quedó? Lo mataste Eres un grande ¿De dónde quedó? Ahí está Uh lo mató él solo Muy bien hay que comer Voy por el implante Y a revivirlo en la casita Ya listo Te lo ganaste amigo Lo mató él Me sorprendió Me sorprendió Y ahí venía un Increíble esto Increíble 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 Bueno hasta aquí el video No No salió como yo pensé Que lo iba a matar Lo mató el teranodonte Este maravilloso que tengo Una maravilla Y bueno Este ya llegaré con el implante Hasta la vista Uy diablos ¿Dónde es esta situación? Pues aquí lo pueden ver Es todo este lugar Es el lugar de los grifos Bueno me voy a casita Contento ya con el implante No sé ni de qué nivel era Quizás después lo vea ya en el reprise Pero en fin Me voy un rato a la isla De los carnívoros A descansar un poco El animal A curarlo Y Que no me vea ese grifo Y bueno Nos vemos Nos vemos chicos Me quedé totalmente en shock Me quedé en shock Pensé que iba a perder Altera Alteranodonte Pero Al contrario de todas Mis presunciones Este Sobrevivió Y Tengo el implante No debo de volar alto Porque puedo Puedo caer en el mar Me comen los tiburones Ya saben que aquí es Full tiburones Esta creo que es la isla De los carnívoros Si En este islote voy a Casi me voy a La isla de los carnívoros A descansar Que voy a descansar En la isla de los carnívoros Ahí está la argentavis Bueno me despido Hasta la vista Chicos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver